Yotuberos, acá tenemos unos binoculares y miremos donde miremos la imagen siempre aparecerá doble ya que se ha desajustado y esto está ocurriendo porque en algún momento los binoculares se han caído o fueron depositados con mucha fuerza. Para arreglar nuevamente los binoculares y la imagen vuelva a ser una sola tenemos que buscar debajo de la piel en el cuerpo del binocular cuatro pernos pequeñitos que se encuentran ocultos o mimetizados o cubiertos por la piel del binocular y sirven para ajustar las prismas internas del binocular. Usando un atornillador de los finos vamos a ir ajustando la imagen hasta lograr que esta se vuelva a acoplar y aparezca una sola así como lo estamos haciendo aquí. Así de fácil y sencillo. Si te has suscribido a nuestro canal, Youtube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo grabar y fotografiar a varios kilómetros de distancia con una cámara sin que te vean. Y este link para aprender cómo poner libros gratis en un Kindle Paperwhite sin usar programas. Y este link para aprender cómo sacar y limpiar el ventilador o disipador del procesador de tu ordenador. Y este link para aprender cómo arreglar los Smart TV LG que no se conectan al Wi-Fi de la casa.